Es momento de una gran nota de este día, de este viernes de La Resistencia porque vamos a combinar Santa Fe, Rosario, Barcelona, España, Argentina, humor y también un poco de comunicación. ¿Cómo están? Estamos con Silvia Castro y Irene Menebusi que van a estar presentando su show estrenándolo en Argentina hace algunos días, pero es el turno de nuestra ciudad de Santa Fe y mañana en Rosario. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buenos días. Gracias. Bueno, este show que va a tener lugar esta noche. Correcto. Digan, cuéntanos ustedes. ¿Demos? Sí, en Demos, la dirección. Ahora no me acuerdo. 9 de julio. Tararán, tararán, tararán. No, no, yo lo completó. 9 de julio, 22.39, Sala de Santa Fe, a las 21 horas. Primero presentamos bien el show y después podemos hablar largo y tendido sobre lo que hace. Bueno, es un show de stand-up. Estamos las dos. Vamos a tener una presentadora, una cómica local que se llama Tati P. Y luego nuestro show, Señora, que es eso. Es un show de stand-up donde vamos a tocar distintos temas. Un poco el tema que nos une a las dos es el de la crisis de los 40. De ahí viene el título del show. Y luego, bueno, cada una con sus cosas. Una tía y una mina haciendo stand-up. Una tía y una mina haciendo stand-up. Eso es porque yo soy argentina, yo soy rosarina y Sil es española. Entonces, la tía y la mina. La tía y la mina, bien. Y hoy están radicadas en Barcelona las dos. Sí, yo en Barcelona. Sil está un poco en Barcelona. Bueno, medio Barcelona, medio Valencia. Yo soy de Valencia y vivo en los dos sitios. ¿Y hace mucho trabajan juntas o es lo primero que hacen las dos? Hemos colaborado en muchas cositas desde que nos conocemos, pero esta es la primera vez que trabajamos juntas. ¿Cómo es ser o dedicarse al humor en España? Porque uno acá conoce, uno ve por las redes, cómicos, stand-up, peros, humoristas, que bueno, más o menos uno le sigue la carrera. Pero en España es parecido, se trabaja de otra manera, cómo es el público. Claro, es que como no he trabajado aquí, no puedo hacer una comparativa. ¿Cómo es? Pues complicado, difícil, como supongo que en todas partes, vivir del escenario, pero a la vez muy gratificante. ¿Cómo se arma un show de stand-up? Si bien cada uno es diferente, cada uno le pone su impronta, pero ¿tiene algún paso a paso? ¿Un paso a paso de un show de stand-up? A ver, en nuestro caso, nosotras somos, aparte de que hacemos stand-up las dos, somos amigas, tenemos afinidad y entonces surge un poco la idea de hacer este show juntas. Pero bueno, el stand-up es al final cada una en el escenario, cada una tiene su momento en el escenario, o sea, no es una obra teatral, no hay nada de eso. Entonces es justamente buscar una temática en común y después creemos que el humor de las dos es un humor afín, que se combina bien. Entonces, bueno, de ahí la idea de ofrecer un show conjunto. Y al momento de pensar una especie de guión o estructura de show o de espectáculo, para pensar justamente el humor, ¿de qué se nutren? Porque viste que la vida cotidiana da mucho, ustedes son amigas, supongo que deben tener un montón de experiencias o historias para contar, pero ¿cuál es su insumo al momento de pensar el humor? Pues eso, lo que tú has dicho, la vida. En mi caso concreto, porque entiendo que hay muchos tipos de humor y hay gente que hace humor de observación, o humor negro, no sé. Yo sí que me nutro de mi propia vida, de mis experiencias vitales, que para la edad que tengo he vivido muchas cosas. Y las cosas que te perturban, que te dan miedo, que te dan rabia, que te gustan, que te disgustan, todo lo que te mueve las emociones. Sí, sobre todo eso, las cosas, en mi caso, lo que me frustra y lo que me enoja, ¿no? Eso generalmente me da motor a querer escribir y a querer hablar de eso en el escenario. Yo le quería preguntar a las chicas, tanto a Irene como a Sil, en tu caso, Irene, si tenés algún referente del humor español, y en tu caso, Sil, si tenés algún referente del humor argentino. Sí. Si han consumido o consumen. Sí, sí, yo he consumido mucho humor argentino. De hecho, cuando empezaba con el stand-up, miraba mucho stand-up de mujeres de aquí. Malena Pichot es mi top, sí, pero también he visto, por ejemplo, Capusoto, que me encanta lo que hace, y he visto mucho de él, pero sí, como referente, Malena Pichot, me la quedó. ¿Vos, Sil? Irene. Perdón, Irene. Mi referente es Sil. Muy buena. Esa, me apunté. Me apunté ahí, ¿uno? No, sí, sí, o sea, yo... ¿Los norteamericanos? Yo la admiro muchísimo, de hecho nos conocimos porque ella era mi, fue mi profe en un taller que... Ah, ahí va. Y la admiro mucho y es una gran referente para mí. Y el circuito de stand-up, así, ¿qué onda ahí en Barcelona? Mucha onda. Sí, digo, mucha gente. Sí, hay un circuito amplísimo. Un circuito muy amplio. Y mucha comedia en catalán, ahora se está dando mucho empujón a la comedia en catalán. Ah, sí, mirá qué bueno, porque son muy... Bueno, yo tengo un gran defecto que es hablar catalán. No, lo digo en broma. Hablar catalán, hablar catalán. Yo parlo catalán. A ver, a ver, a ver, a ver. Parlo catalán. Ah, volver, sí. No, 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 qué bueno eso del catalán que se haya introducido dentro del stand-up, ¿no? Porque por ahí hay mucho en español. Y bueno, este... Sí, en Valencia también se está ahora apostando por la comedia en valenciano y a mí me parece muy bonito y muy necesario porque no se pierda el idioma y el humor es una manera de arraigarlo bastante fuerte. Sí, y la Generalitat en general trabaja mucho por esas cuestiones, ¿no? Me siento como si hablara con Dios porque no te veo. Claro, es como hay una voz que me da ahí. Es el oráculo, es el oráculo. Es el más allá. Esa manita. Es una manita. Es Dios. El oráculo Martín. Quería preguntarles, hablaban de escenario y me ha tocado presenciar varios shows de stand-up o monólogos humorísticos en el cual las personas que vi, por ejemplo, interactuaban o se nutrían de lo que el público a veces le daba o sucedía. ¿A ustedes qué les ocurre? ¿Miran a ese que no se está riendo cuando empiezan a tirar tres o cuatro chistes o le da lo mismo? No, a mí no me da lo mismo y creo que esto hablando con otros cómicos y cómicas es bastante normal que uno se enfoca en la única persona que no se está riendo. Es como, no sé por qué, pero tenemos esa tendencia a hacerlo. Sí, claro que pasa. Y aparte en el stand-up hay un ida y vuelta constante con el público. Uno se alimenta de la reacción del público. Entonces es súper importante y ahí lo que decía Sil antes, más temprano en nuestra entrevista, esto de que... No sé, me olvidé que dijiste. Me lié porque es pronto para nosotras, somos comediantes, no son horas. No, sí, bueno, lo que decía yo era que a mí me gusta mucho hablar con el público y darles bola hasta el momento en el que pienso que me están robando protagonismo. En ese momento ya les corto. Hay que buscar un equilibrio. Sí, porque yo soy la protagonista en este momento. Me interesa, bueno, cada una tiene su historia, pero ¿cómo una desemboca en el stand-up? Porque quizás, no sé cuál es la historia de los dos, pero vos emigraste ya hace muchos años, viviste en algunos países. ¿Siempre fue el arte o la actuación tu fuerte o fue algo casual? ¿Cómo uno llega a decir, bueno, me paro en el escenario y hago humor? Y ahí me expreso, ahí yo interactúe con el público y ahí es mi lugar y mi zona de actuación. En mi caso, yo tuve un primer contacto con el teatro, con las clases de teatro cuando era adolescente, en Rosario. Y después perdí ese contacto por completo, me dediqué a estudiar, hice mi carrera de traductora, me fui a vivir a Irlanda y como que nunca más exploré esa parte mía que siempre me gustó y me daba mucho miedo, justamente porque me gustaba y me atraía, me daba muchísimo miedo y respeto. Y cuando me fui a vivir a Barcelona, reconecté, tuve la necesidad de reconectar con todo eso. Hice clases de impro, clases de clown, de actuación y entre esas cosas, clases de stand-up, porque yo de chica también escribía mucho y entonces para mí fue la manera perfecta de combinar el escribir y el estar en un escenario. La combinación de esas dos cosas para mí es genial y es lo que más me atrae de todas esas disciplinas que he probado. Ese es mi caso. Y yo, desde siempre, yo empecé con 14 años a estudiar teatro y ya nunca lo dejé. Y creo que así a nivel profesional mi primer recuerdo con el humor, te digo que es con 15 años que me monté un negocio de animaciones para comuniones. Y hacía de payasa y ahí empezó. Y el stand-up llega después, muchos años después, cuando yo ya he hecho ocho años de dúo cómico en otro formato, café-teatro. Y entonces aparece el stand-up en mi camino y me enamoro. ¿Hay algún, esta quizás un poco más profunda, hay algún requisito para hacer humor? Porque uno por ahí escucha entrevistas de otros que también se desarrollan en la disciplina y dice, bueno, en mi caso es una forma de exocizar algunas cosas o encontré una vía de escape a tal cosa que me pasó. ¿Qué onda con esa parte? ¿Uno tiene que tener algo guardado para alargar o uno se puede dedicar al humor desde otro lado? Yo creo que es algo, perdón, pero yo creo que es algo innato en las personas. Igual que el comunicar, igual que el ser actor o actriz. Luego ya tú puedes elegir desarrollarlo o no, pero es algo innato porque al final es comunicarte y sentido del humor todos tenemos en mayor o menor medida. Creo que es algo que se puede aprender y para mí, siempre lo digo, cuando me dicen qué hace falta para ser una comediante, tener valor. Para mí lo único es eso porque lo demás está en ti intrínsecamente. La valentía y el valor para confrontar algo que es bastante duro porque es una exposición emocional brutal estar en un escenario intentando que la gente ría. Y yendo al tópico de la crisis esta de los 40, también es un buen mensaje para que nunca es tarde. Nosotros no la sabemos todavía. No la sabemos todavía. Vamos a entrar. Nos falta un poco. Vamos a entrar en breve. En breve. Pero también que nunca es tarde para dedicarse a lo que a uno le guste. Sea humor, sea stand-up, sea algo artístico o sea algo que lo saque a uno de la zona de confort y de la vida rutinera que uno tenía. Sí, totalmente. En el caso de Sil, ella empezó desde muy chica. O sea, nunca dejó de estar en el escenario. Y en mi caso sí que lo empecé más tarde y claro, nunca es tarde. Siempre hay que ir por lo que uno desea y lo que uno siente que quiere hacer. No importa la edad. Además hay como esa creencia errónea, creo, de que se aprende mejor cuando eres niño. Como que cuando eres niño tienes más capacidad de aprendizaje. Y no es real eso. Un adulto, una mente adulta tiene mucha más capacidad de aprendizaje. Lo que pasa cuando eres niño es que no tienes otra cosa que hacer. Y yo tengo un amigo que me decía siempre esto, que todas las cosas artísticas que ha aprendido en su vida las aprendió a partir de los 45. Aprendió a tocar el piano, a dibujar. Como que parece que si no lo hiciste de pequeño ya no lo puedes hacer y eso no es así. Imaginemos que tengo 40 y pico de años o 40, que estoy en Santa Fe esta noche. ¿Por qué tengo que ir a ver señora, una tía y una mina haciendo stand-up? ¿Qué me voy a encontrar ahí? Lo primero es que se ha acotado la edad y no hace falta. Pueden venir menos niñas. Lo especifique mucho. Niñas no es apto para menores. Pero a partir de ahí cualquier edad y cualquier género también. Los hombres pueden y deben venir. No vamos ni a hablar de ellos ni a meternos con ellos ni nada. Vamos a aprender. Y sí. Bien, perfecto. Mente abierta, eso es lo único que se necesita para ver ellos. Me gusta, Tachora. Quiero seguir un poco más. Hace unos días que están en Argentina ya, recorriendo. Sí, hace dos semanas. Vos no sé si venís seguido, si volvés seguido. Y vos no sé si habías estado acá en Argentina, pero ¿con qué se encontraron? ¿Qué onda? ¿Cómo ven el panorama? Si quieres comparar. No, comparar está muy feo. Yo había estado, había estado hace siete años de gira y conociendo y no sé si me enamoré del país. Bueno, pero también estuvieron en lindos lugares. Acabé en potrerillos, en playas. Sí, sí, sí. La verdad que esta vez nos lo hemos montado muy bien. Sí, bien. ¿Siempre combinan viaje y trabajo o es solo viaje? La verdad es que al final siempre sí, ¿no? Sí, un poco. Y más Irene, que ella también hace stand-up en inglés y entonces ella puede llevar más fronteras. Sí, es una linda manera de viajar. De buena. Porque se abren muchas puertas y también es una manera de... Vas a un lugar y conoces gente y ya tenés una comunidad. No más por hacer stand-up. Y ahí, en el stand-up en inglés, porque aún hablamos de los referentes en español, tanto de España como de Argentina. Y cuando uno hace stand-up en inglés, ¿toma otros recursos? Porque me imagino que hay algunos modismos, algunas frases. ¿Cómo es? ¿Para qué público va destinado? Yo empecé a hacer stand-up en ambos idiomas en Barcelona. Entonces, el público que consume stand-up en inglés en Barcelona es de distintos lugares también. Porque hay gente que vive en Barcelona, pero que es de afuera. Entonces, uno intenta hacer un humor de cosas universales. O sea, de lo personal, hablar de lo universal. Pero no hay cosas, no hay referencias locales, no hay... Porque nadie maneja todos esos códigos. Entonces, uno intenta sí o sí ir a lo universal y a las cosas más generales, partiendo de lo personal. Y eso es muy lindo, porque entonces vos estás hablando de cosas personales tuyas y siempre encontrás que un montón de gente muy diferente, de distintos lugares, te dice me encantó esto que dijiste, me resonó un montón, me sentí identificado, identificada. Y eso está muy bueno. Entonces, a mí el hecho de ser de afuera ya me obliga a pensar en un stand-up más universal. Y entonces eso me ayuda también a llevarlo a distintos lugares sin problemas. ¿Cómo es el...? Vamos tocando bastantes temas. ¿Cómo es el lugar de la mujer en la comedia? Porque uno por ahí dice, uno, referente del humor yankee. Bueno, uno ve Richard Weiss, un par más que... Hay un par cancelados ahí. Hay un par cancelados. Ten cuidado porque hay que... En una delgada línea. Bueno, en España también. Yo consumía mucho Comedy Central, que había un montón de... Comedy Central no, había uno que Goyo Jiménez, un par más que estaban en un programa que también muchos hombres. Pero bueno, ahora, hace ya muchos años, uno ve también la inclusión de la mujer a una cana argentina. Decía Male Pichot, Connie Valariri, Male Ginsberg y tantas más que son unas genias. ¿Cómo es el rubro? ¿Existe todavía algún tipo de discriminación, de dejar de lado o es ya natural? Sigue habiendo una presencia mayoritariamente masculina en las programaciones. Esto sigue sucediendo, tanto en teatros como... Y no por falta de artistas, ¿sabes? No, en absoluto. Sigue... ha cambiado la cosa, está cambiando, pero yo creo que todavía queda mucho camino por hacer. En España, no sé cómo es la realidad aquí, pero en España, yo llevo desde 2011 haciendo stand-up y la cosa ha cambiado mucho, pero siento que paseo por las calles donde hay cartelería y veo todavía una gran mayoría de hombres. Bueno, hoy van a estar aquí en Santa Fe. Mañana se van a Rosario. Correcto. En Rosario van a estar... acá es 9 de julio 2239, recordamos, ensalademos. Mañana en Usina Social, Jujuy 2844 en Rosario. ¿Esta gira sigue o cuándo termina? Esta gira termina mañana. Mañana ya termina. En Rosario, sí, porque después... Se finir. Después Sil se vuelve a España, yo me quedo un poquito más acá, pero... Pero es el último show, sí. Hermoso. Y bueno, ¿en Buenos Aires han estado? Estuvimos paseando. Paseando. Ahí sí también hay... Y viendo y consumiendo. Eso le hacía preguntar cómo vieron la escena local del stand-up en Buenos Aires, que hay un montón donde te metes, hay un montón de shows y de intérpretes ahí haciendo lo suyo. Sí, no, estuvo bueno, pero bueno, no fuimos solo a ver stand-up. Fuimos una noche a ver stand-up, fuimos a ver teatro, microteatro, clown. Aprovechamos y hicimos así un poco de todo, dado que en Buenos Aires hay tanto para ver. Tenés de todo. Claro. Sí, sí. Interminable, Buenos Aires. Bueno, entonces, todos invitados hoy, una tía y una mina haciendo stand-up, señora se llama, Sil del Castro, Irene Meneguzzi, así lo dije bien. Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias. Espero que se haya sentido como. Hemos hablado un poco de todo recorriendo la vida y obra. España-Argentina, Argentina-España, unidas en Salademos en la ciudad de Santa Fe. Todos más que invitados y una cita para esta noche. Muchas gracias.